Música Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belamín Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belamín La A de avión, la A de águila, la A de amor, la primera letra es la A Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belamín La E de estrella, la E de elefante, la E de esperanza, la segunda letra es la E Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belamín La I de iglesia, la I de iguana, la I de igualdad, la tercera letra es la I Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belamín La O de ojo, la O de oso, la O de oro, la cuarta letra es la O Hoy aprenderemos las vocales en la granja de la familia Belamín La U de uva, la U de uña, la U de unidad, la quinta letra es la U A E I O U 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 Ya aprendimos las vocales, en la granja de la familia Belamin Ya aprendimos las vocales, en la granja de la familia Belamin Gracias por ver el video